Hola de nuevo, ¿cómo están? Yo, bien, con ganas de hacerme un licuado. Ayer me lo hice y lo experimenté, me agarré echándole de aquí, de allá, un sinfín de cosas y quedó rico. Y se los voy a pasar ahora para que vean que también lo pueden hacer ustedes. Está bien delicioso. Le vamos a poner espinacas primero. Un buen puño de espinacas, ¿ok? Un plátano. Un plátano, como 8 almendras, 10, todas las que se les vayan en un puñito, las que ustedes gusten. Leche de soya, sabor vainilla. Le van a echar como una... 3 cuartos de taza, por ahí así, ¿ok? Un pedacito de jengibre, que está pelado. Bastantitas. Se viene enciendo. Dice que es una mezcla de moras, alzamoras y frambuesas. Como media taza. También si gustan le pueden echar tantito cereal. Este es supuestamente como de trigo o algo así. Bueno, tiene miel, ya lo había comprado, pero si no quieren le pueden poner avena. Lo tengo que usar en alguna receta para acabármelo, y por eso fue que ayer se lo puse y delicioso. Ya quedó bien licuadito. Y huele bien rico por el jengibre. El color está bien... Bastante divertido. Bueno, ni tan divertido, porque queda gris, pero muy interesante. Ya se me está haciendo olor. No se dejen llevar por el color. El sabor está... Bien rico. Nada más que está tantita fría el agua, y por eso estoy haciendo esta cara. Alga no les va a... No les va a gustar, les va a encantar. Bye. No les va a gustar. 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 Gracias.